Hola, público de Revista de la UNA. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El tema de hoy, Mientras tú bebías. Un tema para el cual hemos invitado a una persona muy especial para nosotros y estoy segura que también para ustedes. Se trata de Ana García Goyas. Hola, Rosy. Bienvenida. Ay, qué bonito recibimiento. Bienvenida. Qué gusto. No chico porque se oye muy fuerte. Muchas gracias, amigas mías. Ustedes son igual de queridas especiales y amadas para mí. Lo saben. Sí, y el motivo por el cual Ana nos acompaña es porque tiene un nuevo hijito. Un nuevo hijito. Te lo presentamos el libro. Su libro, Mientras tú bebías. Sí, venimos a presentar el nuevo rostro. En el nuevo rostro de esta obra, de este libro, antes conocido como Todo lo que te sucede tiene nombre y apellido. En alguna ocasión también estuvimos aquí charlando sobre ese libro. Y qué bueno, hoy la noticia maravillosa que venimos a dar es que ya tenemos el apoyo, el respaldo de una editorial maravillosa como Urano. Es como si hubiera crecido, ¿no? O sea, bebecito era todo lo que te sucede tiene nombre y apellido y alcanzó. Caminó, ganteó, habló. Pero ahora tiene más alcance, ¿no? Maduró y pudo entrar ahora a otro nivel que es con Editorial Urano y que en verdad, Dani, me da muchísimo gusto. Ay, Paloma, muchísimas gracias. La verdad es que estoy feliz. ¿Qué te puedo decir? Es un sueño maravilloso que se está cumpliendo. Es un orgullo enorme tener hoy un padrino, ¿verdad? De ese tamaño que nos va a permitir, pues, el poder llegar a muchas más personas en toda la República Mexicana y por medio electrónico más adelante. Y, ¿por qué no? Medio impreso también a rebasar fronteras. Sí, claro que sí. Porque vamos por eso y por mucho más, primeramente, Dios. Sí, claro que sí, Dani. Oye, pues bueno, muchos ya conocemos este libro. Ya tienes un ratito con él. Pero, a ver, para quienes es nuevo, cuéntanos, ¿qué te motivó escribir este libro? Ay, Rosy, este libro fue escrito hace varios años, en un momento de mi vida muy peculiar, que yo sé que no tenemos el tiempo suficiente, ¿verdad?, para poderles contar toda la historia. En un momento de mi vida muy peculiar en donde yo tenía dos opciones, hundirme o salir para arriba, en pleno duelo por la situación de mi divorcio. Y yo tenía que agarrarme de algo que me sacara adelante. Me explico. Tenía que tomar una decisión de vida en ese momento fuerte, que, repito, era hundirme o era mirar hacia adelante. Y, como ya en otras ocasiones en mi vida, en momentos difíciles, recurría a la gratitud. Recurría a recordar alguna experiencia en mi vida que me recordara que sí se podía salir adelante. Y la experiencia más grande que yo tenía en este sentido, pues, era mi vivencia como hija de un enfermo alcohólico. Y toda la ayuda que yo recibí de muchísimas personas y de gente muy profesional y de grupos de autoayuda maravillosos que me ayudaron a salir adelante de esta situación tan complicada en mi vida. Entonces, pues, de ahí me agarré y yo dije, es momento, es un gran momento de sentarme a escribir, que es mi pasión. Yo ya había escrito antes y es momento de retomar la escritura y, además, de hacerlo con un tema que refleje toda la gratitud que yo siento acerca de ese tema. Ay, qué padre. ¿Verdad? Quería yo compartir a muchísimas personas cómo había yo logrado sanar esa situación de mi niñez, de mi adolescencia, cómo había logrado trascender toda esa parte y todo lo que yo había aprendido en ese camino. Así que nos pusimos a escribir. Fíjate qué interesante. Hablas de gratitud, Dani, y pareciera que este tema del alcoholismo fuera todo menos... Menos grato. Exacto. Y menos... Algo que agradecer, ¿no? Como que voy a agradecer de mi alcohólico. Y no. O sea, tú pones en una novela un sentido al alcoholismo y lo reconfiguras, ¿no? Le das palabras como generosidad, gratitud, regalos, como si en verdad fuera algo hermoso. Y si no es, si te conviertes en lo que... Si pasas este proceso y es posible, porque luego pensamos que no. Entonces, tú dices, como hija de alcohólico, etcétera. ¿Es entonces un libro para familiares de alcohólicos o para los alcohólicos? Bueno, en esencia se escribe para que las personas que están cerca de un enfermo alcohólico, en especial pareja, sobre todo hijos de enfermos alcohólicos, se den cuenta de lo que está pasando con ellos mientras ellos beben. ¿Sí me explico? Claro. Es decir, dejemos de centrarnos en rescatar al alcohólico, que es lo que generalmente sucede cuando estamos cerca de ellos, ¿no? Es todo para el alcohólico, ¿no? ¿Cómo le hacemos para rescatarlo? ¿Para que se cure? ¿Para que deje de beber? Y entonces vamos a buscar ayuda exclusivamente para el enfermo alcohólico o la enferma alcohólica, ¿no? Hombre, mujer. Claro. Y no tenemos la menor idea de todo lo que está sucediendo con nosotros. Entonces, este libro en primera instancia es escrito para eso, para que nos demos cuenta de todo lo que está sucediendo con nosotros, mientras ellos beben. ¿Y qué es lo que ellos bebieron? Sin embargo, perdón, tu pregunta, la verdad es que es un libro que sería maravilloso que una persona que tiene problemas con el alcoholismo, pues también se pueda enterar de qué está sucediendo con su entorno, con sus seres más amados, mientras ellos están bebiendo. ¿Incluso adolescentes lo pueden leer? De hecho, fue un libro originalmente escrito para adolescentes. Eso es bien importante. Así es, aunque es un libro que finalmente personas de cualquier edad se van a sensibilizar con esto, se van a identificar. Sí, porque se van a identificar, ¿no? Pero como originalmente fue escrito para un concurso, que era para jóvenes. Listo. Entonces, fue así, bueno, pues había que buscar un formato que también atrajera a los jóvenes. Sí, claro, porque dentro de la familia con un miembro alcohólico hay edades de todas. O sea, el alcoholismo no dice, voy a afectar nada más a la esposa o nada más a los de 18 para arriba, ¿verdad? Claro. O sea, todo el sistema. Todo el sistema. Es de chiquitos. Sí, claro. Oye, Ani, y entonces tu libro se llama ahora, me encanta el título. Sí. Me encanta. O sea, solo nombrarlo, ya te dice algo, Mientras tú bebías. ¿Qué pasa mientras ellos beben? ¿Qué pasa, Ani? Que no pasa, Rosy. Pasan tantas cosas, ¿no? Podemos hablar de cosas tan superficiales, como tan profundas, ¿no? Que es lo que intenta el libro ya, ahondar en otros temas. Pero bueno, desde el hecho de, bueno, mientras tú bebías, yo lloraba, ¿no? Mientras tú bebías, yo me sentía profundamente solo o sola. Mientras tú bebías, yo me gastaba tu lana y tú ni cuenta te dabas, ¿no? Fíjate. Yo ahí me sacaba tu cartera y tú ni cuenta te dabas. Yo tenía, no, miedo, terror. Pánico. Mientras tú bebías, pasaban muchas cosas, pero pasaban muchas cosas que ni siquiera yo sé que pasaban. Es decir, dentro de mí se estaba gestando también una terrible enfermedad emocional de la que no tengo conocimiento. Es. Que se llama codependencia, que se llama neurosis. También dentro de mí se está gestando una enfermedad, disculpenme, tengo que decirlo así de duro y difícil, tal como el alcoholismo, irreversible, progresiva y mortal. Sí, claro. Que si yo no recibo ayuda a tiempo, puedo correr grandes riesgos. Así se me pone chidita la piel. Así es. Porque pensamos que mientras tú bebías tú que estás enfermo, y no, yo también me estaba enfermando. Así es, porque bueno. De neurosis, de codependencia. Lo digo medio en broma, ¿no? Bueno, pues ellos toman alcohol o se meten droga o substancias X, ¿no? Pues sí, pero nosotros nos tomamos al alcohólico. Entonces, la adicción es la misma, nada más, pues no estamos ingiriendo alguna substancia tóxica. Pero finalmente, en cuestión emocional, tenemos la misma problemática. Somos adictos al adicto. Y eso está generando daño a nosotros a muchísimos niveles, emocional y físico. Sí. Entonces, eso es lo que pretende dar a conocer. Entonces, no dirías, o sea, dirías que es un libro que sirve tanto para las familias de alcohólicos, como en general para familias que tienen disfunciones, que somos todos. O sea. Así es. ¿Quién no? ¿Quién se puede levantar la mano diciendo, yo vengo de una familia perfectamente sana? Hasta aburrido, me suena. O sea, si no es un alcohólico, es un neurótico. Si no es un neurótico, es un adicto, es un workaholic, es un... Así es. Pero lo que pasa es que, de hecho, el alcoholismo o la adicción a lo que sea, pues es nada más un síntoma de que ahí hay una disfunción. No es la disfunción en sí. Claro, me explico. Es un signo y es un síntoma, nada más. ¿Sí? ¿Por qué un alcohólico, un adicto necesita estar en esa situación? Bueno, pues porque hay una disfunción en el ene en su entorno, que no sabe cómo vivir y no sabe cómo afrontar. Claro, y ese es el síntoma. Punto. Necesito huir de alguna manera. O sea, él lo hace por ese medio, yo lo hago relacionándome con un adicto, tú lo haces trabajando todo el tiempo, tú lo haces haciendo ejercicio desbordadamente todo el tiempo. Claro, claro. ¿Cómo el ejercicio puede llegar a ser una adicción? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, hay un montón de disfunciones o de síntomas de una disfunción, ¿no? Sí. Oye, Ani, fíjate, yo ya leí el libro, a mí me encanta, cada vez que lo tomo me pico así de eso de que dices, ahorita, ahorita, si la sopita, ahorita, ahorita, la sopita, ¿no? Está padrísimo. Tiene mucha información súper reveladora para las personas que a lo mejor se han asomado poco o nada a saber que estamos afectados por un miembro alcohólico. Mucha información muy valiosa que seguramente al leerla vas a decir, a mí me pasa. Sí, 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 cierto, sí. En esto me identifico. Y la gente que hemos leído y ya has recibido comentarios sobre eso, hay una identificación. Pero me encantaría que hablaras de en qué formato está tu libro. Porque trae información valiosísima, pero no es un libro teórico. Cuéntanos. Claro, claro. ¿Cómo lo presentas? Pues es que yo les comento que a mí me encanta escribir y me encanta el drama y me encantan las historias de amor. O sea, era el combinar ambas cosas, ¿no? Sí, el querer compartir todo lo que yo había aprendido, pero también el poder plasmar mi parte soñadora y mi parte ahí media artística, ¿no? Entonces, es una novela, Rosy. Este es un relato, bueno, es un relato más bien. Es una historia donde busqué los personajes de tal manera que cualquier persona que accese a este libro se pueda identificar. Sí, claro. Eso es lo más importante. Que lo que tú dices, ¿no? Que te piques, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué le va a decir? ¿Y a qué hora se vaya? ¿Y se casa o no se casa? O sea, que te puedas picar con la historia, pero que sobre todo te puedas identificar con uno o varios personajes durante esta historia. Que puedas identificar, aquí está mi hermano fulano, aquí está mi mamá, aquí está mi marido, aquí está mi hija, aquí está mi esposa, que realmente termine siendo una historia familiar. Sí, claro. Es un espejo. Es un espejo. Es un espejo. Es lo maravilloso este libro que es. Y termina siendo una forma total y absolutamente didáctica, entretenida, y que aprendes, te identificas, y lo más importante, pues, empezar a trabajar, a resolverlo. Es una maravilla. Oye, invitanos a la presentación, por favor. Sí, por supuesto. Les invito, por favor, a todas las personas que estén en la Ciudad de México, ya es este 5 de noviembre la presentación en la librería El Sótano, en Coyoacán. En Coyoacán, la calle Allende, no recuerdo el número, pero es en el centro de Coyoacán, a las 7 en punto de la tarde. Y aquí en la Ciudad de León, mi tierra natal, adorada, a todos mis amigos, a toda mi familia, y a todas las personas que quieran acompañarme en este lanzamiento oficial. Vamos a estar en la Universidad EBC León, que, bueno, voy a decir el dato, mejor conocido, la que está atrás de las zonas de Crispy Cream, entre Avenida López Mateos y Paseo del Moral, a las 6.30 de la tarde, en el Salón de Usos Múltiples de la Universidad EBC. Ahí vamos a estar. Me hace el honor de acompañarme a presentar este libro en la Ciudad de México, Salvador Valadez, conocidísimo por un amplio gremio de gente, de grupos de autoayuda en este país, un personaje muy querido por muchos de nosotros. Y aquí en León viene Larisa Curiel, directora editorial de Urano. Es un honor para mí contar con ellos dos. Y sus cotachas. Ahí mis súper cotachas, y la banda, la banda, que la vamos a acompañar. Vayan, por favor, hay información muy importante para todos ustedes de lo que se trata esto, es de que accesemos información que nos permita vivir de manera diferente esto. Sí se puede. Sale, como dice nuestro querido Salvador, lo malo no es vivir con un alcohólico, con un adicto, con un neurótico, etcétera, etcétera. Lo malo es no saber vivir con él o con él. Pero hay maneras de aprender. Este libro pretende darnos esas rutas alternas y sobre todo dejarnos con un sabor, pues, de mucha esperanza. Entonces, que ya lo leyeron, lo saben. Y tú que eres el ejemplo de que se puede vivir. Que se puede. Y que se puede vivir bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Así es. Pues ahí los esperamos a todos. Esperemos que sea esta información suficiente. Sin embargo, bueno, pues en las redes sociales, en arroba humano y punto, y en Twitter, humano y punto, ahí hay más información. También en la página de Ana García Goyaz. Ana con doble N, por favor. Ana con doble N. Ahí también hay toda la información. Y de pasadita, también echen otro vistazo a otro evento que vamos a tener el próximo martes 10 de noviembre, a las 9 y media de la noche, en Madeiras. Es un concierto de rock. Vamos a divertirnos. Porque, bueno, es para... Rock clásico. Rock clásico. Está bueno. Sí, va a estar muy rico, muy sabroso. Y, bueno, ahí nos van a encontrar a nosotras. Ahí va a estar Ania, ahí va a estar Paloma, y vamos a estar ahí. Echando bailongo y ropa. Echando bailongo y ropa. Echando bailongo. Relajo. Supra 40 es el grupo que nos hace el honor de dar este concierto. Y todo para una noble causa. Es para una cirugía. Y, pues, yo muy agradecida de que ustedes estén ahí. Y, pues, bueno, recuerden que todo esto es humano y punto. No hay nada ni bueno ni malo. Hasta la próxima. Chao. Gracias.